Los presentadores de televisión a USTR AL y AN se quedaron en problemas después de ridiculizar el consejo del príncipe Harry de dejar su trabajo, etiquetando el comentario como un poco rico, proveniente de la realeza. Los comentarios del príncipe Harry se produjeron durante una sesión de preguntas y respuestas sobre su papel como director de impacto en la empresa de salud mental BetterUp. Dijo que dejar su trabajo por el bien de su salud mental y felicidad es algo para celebrar. El príncipe agregó que muchas personas en todo el mundo están atrapadas en trabajos que no les brindan alegría, pero ahora están anteponiendo su salud mental y felicidad al dejar de fumar. Los presentadores de Today Show Australia se burlaron de los comentarios del duque de sus ex. El presentador Richard Wilkins dijo, el príncipe Harry ha vuelto a ser criticado después de decir que dejar su trabajo puede traer alegría y debe celebrarse. Este consejo de alguien que conoces que vive en una mansión de varios millones de dólares con un contrato de 50 millones de dólares con Netflix y todo, es un poco rico, ¿no? Susie Lellman agregó, lo es. Ciertamente no hay nada como obtener opiniones de ese aire enrarecido de riqueza cuando tienes un fondo fiduciario que has heredado y vives en una mansión de 12 millones de dólares. El comentario interesante que creo que hizo sobre todo fue, ya sabes, a veces tenemos que conformarnos con vivir en lugares menos de los que nos gustaría vivir. Ella agregó, bueno, sé que hay mucha gente en el trabajo que está tratando de mantener un techo sobre su cabeza, sin importar cuál sea ese tipo de hogar. Así que pensé que en realidad dejaron a los reales y querían que los dejaran solos y no tener publicidad. Bueno, tengo que decirles que no se están haciendo ningún favor a sí mismos. Es tan cierto, especialmente en estos tiempos, la gente vive de sueldo en sueldo y no se puede dar el lujo de decir no estoy disfrutando esto. Si tan solo fuera... Si tan solo fuera... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.